Queridos amigos, sírbame una copa Quiero embolcharme de angustia y de pena El remolimiento, el remolimiento Que llevo en mi vida De ese haber querido Con todita el alma Con eso me encuentro Por tu bachón de pena Cuanto más borracho De ti más me acuerdo Ay, borracho Borracho me llaman Por mi mala suerte Ya, chao